El Espíritu de Dios Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor Adorémosle a Dios, con ofrendas de palmas Con gloria a Dios Y a su nombre Gracias Jesús Gracias, gracias El Espíritu de Dios Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda La iglesia de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Levanta tu pueblo, ya vienes tu amor El bien de las nubes, con gran espalda Alabanza Alabanza Allá en el cielo Nos iremos Alabanza Allá en el cielo Allá en el cielo Alabanza Nos iremos Nos iremos Alabanza Allá en el cielo Nos iremos Nos iremos Para cantar Nos iremos Para orar Ramamala Sí, 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 la presencia Me llamo para cantar como ella Uy, sí, mamá Y tú, la mamá Balabá Cárparo Num Jim Tún 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 T Flat Gracias, mi amor ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias por esa presencia Que me llamo regla Gracias por esa presencia tuya Gracias Jesús En el cielo se oye Cuando la iglesia se canta En el cielo se oye Cuando la iglesia se canta Vamos solos a la barajilla Vamos solos a la baraja Combate la señal Vamos solos a la barajilla Llama Llama Lleva hacia la ciudad De libertad, de libertad, de libertad el Espíritu Santo Dios quiere ser alguien en esta tarde 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 En mi corazón, en mi corazón, corazón Una gloria de Jehová, aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová, aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, si, 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 si Una gloria de Jehová, aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová, aleluya de Jehová Por el destino gloria de Jehová Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Vía tu poder Envía tu poder Envía tu poder ¡Querrán de Jehová! Quedrán de Jehová Envía tu poder Envía tu poder Aleluya, gloria a Dios 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 ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡Es verdad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! 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 ¡El Evangelio es el poder de Dios!